Hola friquitos, bienvenidos a un vídeo más de TecnoFree con Marta y con María Belén Hoy os tendremos un vídeo super interesante, cómo crear nuestros propios stickers en WhatsApp ¡Dentro vídeo! Pues si friquitos, como os comentaba María Belén, nos vamos a traer una aplicación para poder hacer vuestros propios stickers y compartirlos a través de WhatsApp. Esta aplicación sirve tanto como para iOS como para Android y es gratuita, se llama Sticker Maker. Es muy fácil de utilizar, lo único que tenemos que hacer es ir a nuestro Play Store o a nuestro Ad Store y descargar la aplicación. La descargas y vas haciendo paso a paso según lo que te va pidiendo la aplicación. Primero tendrás que crear una carpeta, poner la imagen de la carpeta, poner el nombre de la carpeta y poner lo que es el autor o autora de esta carpeta. Por carpeta puedes añadir hasta 30 stickers. Puedes hacerlo haciendo fotos o con las imágenes que tienes ya en galería. Puedes añadir imágenes incluso de tu propio buscador. Una vez que tengamos seleccionada la imagen que queremos convertir en un sticker, tenemos tres formas de poder editarla. De manera libre, cuadrada o círculo. Una vez que hayas seleccionado la forma que quieres que tenga tu sticker, si te gusta, le das a OK y le das a guardar la imagen para WhatsApp. La vas a añadir y si no la cancelas y vuelves a empezar. Luego simplemente tienes que ir a la conversación en WhatsApp y seleccionar el icono de la carita. En la carita vas a tener las que vienen por defecto en WhatsApp y en la parte de abajo vas a tener un cuadradito con la punta hablada que es como una pegatina. Pues le das allí y vas a tener varios stickers, los que vienen por defecto y los tuyos que ya has añadido. También tienes la opción de poder compartir la carpeta de todos tus stickers creados. Es muy sencillo, das a compartir a través de WhatsApp y mandas el archivo con todos tus stickers para que otros amigos, familiares puedan tener los stickers y compartirlos también en sus conversaciones y grupos de WhatsApp. Y si en alguna conversación te mandan algún sticker que te gusta, pues simplemente lo que haces es guardarlo en tu librería de stickers y ya lo puedes usar con quien tú quieras. Es muy sencillo, para guardarlo simplemente tienes que mantenerlo pulsado y te da la opción de guardarlo. El funcionamiento de la aplicación es igual tanto en iOS como en Android, así que no vais a tener ningún problema, venga a desarrollar vuestra imaginación y crear vuestros stickers. Pues esto es todo friguitos, ¿qué tal? ¿Os ha gustado el vídeo? Queremos que nos digáis todo lo que os pasa por la cabeza. No dejéis de visitarnos en nuestra página web www.fonservicecenter.es en todas nuestras redes sociales, de visitarnos en nuestro canal de YouTube y suscribiros. No olvidéis darle a la campanita para que siempre nuestros vídeos estén con vosotros. Un like si os ha gustado. ¡Hasta la próxima friquitos! ¡Muá!